¿Alguna vez le dijiste a tu expareja, te extraño mucho, necesito que vuelvas a mi vida, fuiste lo más importante que me pasó, por favor no me dejes, deja a tu nueva pareja y vuelve conmigo? Ese tipo de frases son las que nunca, pero nunca debes decirle a un ex, porque aunque tú creas que esas frases pueden hacer que esa persona te ame de nuevo, pues lo que van a conseguir es todo lo contrario. Si tú quisieras recuperar a tu ex, lo que deberías de hacer es absolutamente nada, porque si tu expareja te dejó, terminó la relación y te ama de verdad, él volverá o ella volverá a buscarte. Pero la mala noticia es que no todas las personas o los ex que te buscan es porque te aman, a veces vuelven porque necesitan algo de ti. Y sé que ya hablé de esto en muchos, pero muchos videos, pero debo repetírtelo para que no te confundas, para que entiendas que lo que tú dices a esa persona es muy importante y te deja en una mala posición. Y cuando me refiero a una mala posición, estoy hablando de que tú pierdes valor. Por ejemplo, cuando tú le dices a un ex, por favor, vuelve conmigo, voy a hacer lo que tú quieras, pero vuelve conmigo. Te das cuenta que tú te estás regalando como persona y le estás diciendo a él en otras palabras, tú eres tan, pero tan importante que puedes hacer lo que te dé la gana conmigo. Puedes jugar, puedes utilizarme, puedes sacarme dinero, puedes pedirme favores. Yo voy a hacer lo que tú quieras, pero no te alejes de mí. Y nunca me olvido cuando alguien me dijo esa frase, Gabriel, cuando usted quiera, me puede hablar, yo voy a ir donde sea. ¿Saben qué hice? Me burlé de esta mujer durante años y solo le hablaba a las 3, 4 de la mañana cuando estaba borracho, cuando no había conseguido ninguna otra mujer en una discoteca. Yo era un patán, sí, claro que era un patán, pero en mi realidad lo que yo percibía era una persona que se estaba regalando y que me hacía sentir tan, pero tan importante como para que yo le hable cuando me dé la gana. Y exactamente eso es lo que hice y eso es lo que va a hacer cualquier persona cuando tú le digas eso. Cuando tú comienzas a rogar, a suplicar, a hacer sentir a esa persona tan, pero tan importante y al mismo tiempo te percibe como tan insignificante a ti que lo único que vas a conseguir es que esa persona se aproveche de ti en todos, pero todos los sentidos. Y es que el problema es que tú quieres seguir en contacto con tu expareja y crees que haciendo ciertas cosas, diciendo ciertas frases, vas a recuperar a esa persona. Y siempre tengo una pregunta para esta situación, ¿por qué terminó tu relación? Si te lastimaron, te hicieron daño, te dejaron por otra persona, déjale ir. No insistas, no ruegues, no supliques, ten dignidad, porque si tú insistes, lo único que vas a conseguir es que te pisen, que te traten como una basura, que se aprovechen de ti. Y creo que nadie merece ese trato en este mundo. Si tú sales con alguien, si tú tienes una relación, es para dar y recibir amor, dar y recibir cariño, para tener una compañía, para dar una compañía, dar apoyo a esa persona, no para que te lastimen. Y ojalá esto nos enseñaran en el colegio nuestros padres, nos dijeran, no mijito, no mijita, nunca, pero nunca se le ruega a una persona. Porque en el amor no existe eso, no se trata de luchar por tener a alguien. Las personas que te aman se quedan a tu lado, las personas que te aman no te traicionan. Y este concepto tan básico es lo que muchas personas no entienden. Y ahí les ves, tratando de recuperar a su ex. ¿Por qué? Porque le amo. Esa no es una respuesta. ¿Por qué quieres volver con esa persona? Porque le amo. Porque le necesito. Pero esa persona te engañaba. Sí, pero le amo. Te identificas con esas frases, ese comportamiento tan obsesivo. Y sé que este tipo de consejos a muchas personas no les gusta. Cierran este video, le dejan un dislike. ¿Por qué? Porque es por lo que están pasando en este momento. Pero por favor no cierres este video. Quiero que te des cuenta de que ese comportamiento no es amor. Es apego, obsesión, dependencia emocional. Y puedes salir de eso. Lo primero que tienes que hacer es aceptar que lo que tú estás haciendo no está bien. Que cuando tú le ruegas, cuando tú le insistes a una persona, cuando tú le dices esas frases como Vuelve conmigo, eres lo más importante, te necesito, me voy a matar si tú no vuelves conmigo. No vas a hacer que esa persona te ame. Quizás puede tenerte pena. Puede volver contigo por pena. O casi siempre, y en la mayoría de los casos, va a volver contigo por interés. ¿Qué es lo que vas a recibir? Nada. Tú eres feliz con un cuerpo, con una persona cerca de ti, que no te da absolutamente nada más que desprecio. Me encantaría que te tomes una dosis de amor propio, de autoestima, de dignidad, para no caer en ese juego. Para nunca rogarle a un ex. Es tu ex pareja, déjale ir. Hay una razón, hay un motivo para que esa relación haya terminado. Y debes de aceptarlo. Quédate con lo bonito. Recuerda que tuviste una relación bonita con esa persona, pero el día de hoy ya no es tu pareja. El día de hoy tú tienes un futuro muy distinto lejos de esa persona. Y si tú insistes en volver con él o con ella, rogándole, diciéndole todo lo que tú sientes para que esa persona se compadezca de ti, no vas a recibir amor ni cariño. Te van a utilizar. Recuerda eso. Siempre te van a utilizar. Se van a aprovechar de ti de alguna forma. ¿Por qué? Porque tú se lo estás ofreciendo. Porque tú le estás diciendo, oye, yo no valgo nada y puedes hacer lo que quieras conmigo. Puedes utilizarme. Puedes tenerme. Yo voy a seguir aquí por siempre. Porque tú eres la persona más importante del mundo. Eso no es amor. Eso es denigrarse. Eso es suplicar por migajas de amor. Y tú no mereces eso. Y espero que este tipo de videos te ayuden a reaccionar. A que digas, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué le estoy rogando a esa persona? ¿Por qué le estoy implorando para que vuelva a mi lado? Si él o ella no quieren estar a mi lado, pues que les vaya bien. Porque yo no necesito de esa persona. Y sabes qué? Repite estas frases. Esas frases de programación mental son muy poderosas para avanzar, para superar un ex, para salir de una ruptura, para superar esa relación tormentosa. Te aseguro que funcionan. Se llama programación mental y frases que te empoderan. Porque si tú estás tratando de superar un ex, necesitas tener esa actitud. Una actitud de valor, de amor propio. Yo soy importante. No necesito a esa persona y le voy a superar. Así que mi querido amigo, por favor, piensa mucho antes de mandarle un mensaje, llamarle o decirle a esa persona que le necesitas. Que no puedes vivir sin él, sin ella. Que vas a hacer lo que quiera para que vuelva a tu lado. Porque solamente vas a conseguir que te utilicen. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante. Que tú tienes amor propio. Que tú puedes valorarte. Que tú no necesitas de nadie para ser feliz. Y que en cualquier momento vas a conocer a una persona maravillosa. Alguien que te quiera. Que te respete. Que te ame intensamente. Que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like. Compartirlo en tus redes sociales. Suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!